Muy buenas tardes, estamos el día de hoy en el evento Perú Energía 2023, un evento importante para el sector energético, en donde hemos discutido hasta esta tarde, el primero de junio, temas vinculados a la introducción de energías renovables, en la generación de electricidad, además también hemos hablado de los servicios complementarios en los sistemas eléctricos con energía renovable, los procesos de descarbonización y finalmente la ponencia que me tocó hablar a mí fue sobre cómo las empresas distribuidoras eléctricas pueden promover la entrada de energía renovable a los sistemas de distribución. Que los distribuidores pueden participar en cuatro intervenciones, la primera es la compra de energía, la compra de energía en el CEIN, también lo podemos hacer a través de la compra regional de energía, mediante contratos bilaterales con generadores de generación distribuida localizados en nuestras zonas de concesión, y ahí podemos tener proyectos de mediana escala hasta 20 megawatts, o también lo que estamos haciendo en el grupo Distriluce es promover la generación en microgrid, es decir, en los domicilios o en las instalaciones de los clientes. Entre otros proyectos amigables con el medio ambiente tenemos la modernización del parque de alumbrado público a la tecnología LED, y ahí tenemos que en nuestras 11 regiones ya hemos desplegado 120.000 luminarias LED, proyectamos a fin de año llegar a las 185.000 luminarias LED instaladas. Este sistema es crucial para mejorar dos aspectos, la recuperación de espacios públicos, fortalecer el accionar de la policía y la seguridad ciudadana. Tenemos proyectos pilotos de generación distribuida en lo que llamamos microgrid, para Electronor Oeste y otras de las empresas del grupo. Y finalmente el proyecto de electromovilidad que ha lanzado este año el grupo Distriluce, lo llamamos el proyecto Quillari. Acá la idea es fortalecer los corredores eléctricos, dar el espacio a las iniciativas privadas para que puedan haber mayor despliegue de autos eléctricos en las regiones. Estamos trabajando en cuatro frentes. El primer frente es la adquisición de energía renovable de los generadores del COES a través de licitaciones que organizamos para obtener contratos bilaterales y también proyectamos hacer compras de energía a largo plazo a través de las licitaciones que gestiona Ocinermín. También estamos promoviendo la energía renovable a través de la incorporación de fuentes regionales de generación distribuida, tanto en Piura como en Lambayeque, de fuentes que bien tienen que ver con energía solar. Hemos desplegado proyectos pilotos de energía renovable solar en nuestras sedes regionales, a fin de poder probar la tecnología y ver cómo podemos difundir el uso de esta energía solar en las casas, domicilios de nuestros clientes. Y también viendo proyectos de cierta escala, de un megawatt, dos megawatt, de interesados en el sector privado de desarrollar estos proyectos en nuestras redes. Y finalmente todo un programa educativo a través de lo que conocemos como el programa Aprendo con Energía en donde explicamos las ventajas de la energía renovable y también todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética.